Eeey... ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Hoy vamos a empezar una nueva serie Ya os comenté hace unos días, bueno, hace unos días Es que no sé cuándo voy a subir esto, pero es que tengo tantas ganas de empezar la serie Voy a empezarla ya ¿Cómo se va a llamar? La verdad es que no lo sé, creo que se va a llamar Reyes del Mundo o algo así FIFA 20 Reyes del Mundo ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie? Ya os lo puse en una publicación Y os lo comento Vamos a coger una de las peores selecciones del mundo Una de las selecciones menos potentes en el panorama mundial Y vamos a sacarle canteranos, vamos a empezar a sacar jugadores de la cantera Vamos a empezar a sacar jugadores con potencia para destacar Con 90 de media Y vamos a intentar ganar un mundial con esa selección ¿Qué selección hemos elegido? ¿Qué selección he elegido? La selección china ¿Por qué? Porque los chinos van a dominar el mundo y van a dominar el mundo del fútbol Yo voy a hacer que dominen el mundo del fútbol Ya dominan el mundo así y no un poco en general Y ahora yo voy a hacer que dominen el mundo del fútbol Vamos a coger la selección china y vamos a intentar llevarla a la gloria Vamos a intentar llevarla a ganar un mundial Tenemos 4 oportunidades, tenemos 4 mundiales 2022, 2026, 2030 y 2034 Que es la última temporada del modo carrera ¿Vamos a ver los 4 mundiales? No lo sé, no sé si vamos a ver los 4 mundiales Pero vamos a ir empezando Vamos a ir viendo el desarrollo de nuestra selección Para ambientarnos un poco he cogido como equipo el Wanzhou Evergrande Que es el último campeón de la Superliga china Pero vamos, que no nos vamos a centrar para nada en el equipo Lo importante aquí va a ser la selección Va a ser un modo carrera de selección Es un poco raro Nunca hemos visto esto antes en el canal Pero vamos a ver ahora Es un modo carrera de selección Y es un modo carrera en el que el objetivo es la selección Y a mi me da igual el equipo He cogido la oferta del manager y no me ha llegado todavía He avanzado el día 1 al día 2 No me ha llegado todavía, no sé, ya llegará Espero, más, más, más Vale, más para que llegue porque si no me voy a cabrear bastante Tenemos el equipo del Wanzhou Es que me da igual, es que me da igual el equipo del Wanzhou ¿Por qué he cogido el Wanzhou? Pues porque para ambientarnos Para ambientarnos en la liga china y poco más No hay más que eso, ¿no? Tenemos 22 millones de presupuesto porque Si no venimos a los objetadores Ya tengo uno de 5-5 y ya lo hemos dado a China 9 meses Y esto va a ser un continuo de 9 meses, 9 meses, 9 meses Y vamos a ir renovando y vamos a ir sacando jugadores chinos Todo el rato Jugadores para nuestra cantera Jugadores que subirán al primer equipo Jugadores que tenemos que llevar a la selección Y tenemos que llevar a un nivel Al que no ha llegado ningún jugador chino ¿Vale? Básicamente Este es el equipo que tenemos con el Wanzhou No es importante el Wanzhou, tío, no es importante el Wanzhou, tío Me voy a enseñar el Wanzhou porque estamos con el Wanzhou Pero no, os enseñaría la selección Pero es que todavía no soy seleccionador chino Entonces, claro, ya he cogido la oferta esta de catálogo Pero... No sé Aquí estoy esperando ¿Cómo vamos a hacer la serie? Vale, la idea es ir viendo la fecha FIFA ¿Vale? Aquí hay una fecha FIFA Veis aquí que hay un parón de dos semanas Aquí hay una fecha FIFA Fecha de partidos internacionales Espero que para esta altura Yo sea ya seleccionador Es que he cogido la oferta de catálogo No sé por qué no me ha llegado todavía Pero yo entiendo que para este parón Yo ya voy a ser seleccionador chino Y lo que vamos a ir viendo Son todos los parones Vamos a ir viendo los parones de selecciones Y al final del episodio Vamos a ver, digamos, un resumen de la temporada ¿Vale? Y veremos todos los jugadores que hemos sacado de la cantera Cuáles potenciales tienen Cómo nos queda la selección al final de la temporada Y cómo vamos preparándonos de cara al mundial de 2022 Que es el primero que vamos a tener No hay competición continental No tenemos la Copa Asia Molaría Molaría, pero no tenemos Copa Asia Así que solo tenemos el mundial Como competición con la selección china Ni siquiera sé si hay fase de clasificación La verdad Sé que ha infectado FIFA Eso es evidente Ha infectado FIFA Misto, eso sabrá Sí o sí Y no sé Como digo Si... Si hay partidos Si hay partidos clasificatorios Es que no tengo ni idea No tengo ni idea De si hay partidos clasificatorios Para el mundial O directamente No hay fase de clasificación en Asia Y estamos en En el mundial En la vida real Evidentemente sí hay fase de clasificación Pero yo estoy hablando de FIFA Dentro de FIFA No sé si hay fase de clasificación Así que... Esto es lo que hay Empezamos en la temporada En enero de 2019, ¿vale? Y desde aquí Pues ya Cada mes van a ir llegando informes Van a ir llegando jugadores nuevos Todos los vamos a subir al primer equipo O bueno Todos los que me interesen Los vamos a subir al primer equipo Y a partir de ahí Pues... Los iremos entrenando Y los iremos mejorando También tenemos el Wanzhou Que es el mejor equipo de China Al menos... Fue el campeón la pasada temporada Y... Lo que vamos a hacer es fichar Jugadores chinos Para hacerlos progresar Jugadores chinos Que tengan buen potencial Para hacerlos progresar ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que va a consistir La serie Que será una de las selecciones Más débiles del momento Y... No se... Intentar ganar un mundial con... Con esa selección, ¿no? Suena difícil Bastante difícil Creo que puede ser un reto muy bonito Es... Es algo que tenía muchas ganas de hacer Estoy grabando esto al día... 6 de abril Yo no se cuando voy a subir esto Pero... Es que me apetece Es que me apetece jugarlo, tío Me apetece jugarlo Me apetece ir empezando Y como además... Realmente por cada episodio Os voy a enseñar una temporada completa Pues... Mejor ir dándole ritmo, ¿no? Ir haciéndolo con tiempo Para cuando empiece a subir la serie Pues que... Que estemos todo... Que esté todo bien Que esté todo correcto Pues sin más Quiero que no tengo mucho más Que comentar en este inicio Y el siguiente parón lo haré Pues cuando sea seleccionador chino Que espero que sea dentro de poco Así que... ¡Corto aquí! Y lo siguiente que veremos En este vídeo Será... Pues cuando me... Cojan como seleccionador chino Haré la convocatoria Os enseñaré como está la selección Y... Y no sé... Iremos viendo poco a poco Cómo evolucionan Todo esto Después de que el juego Pasase completamente De la oferta de manager Que yo había comprado el catálogo Pues estamos hoy Eh... Con la oferta ya de la selección Pero... Pero porque ha llegado No por la oferta del catálogo Porque la oferta del catálogo Es automática A mí no me llegó El juego pasó de mandármela Y me ha llegado ahora Eh... Nada más comenzar el mes de febrero Vale, la temporada que comienza en enero Y... El mes de febrero No, perdón El mes de marzo La día 9 de marzo Me ha llegado la oferta de la selección De... De la selección china La selección china Que es al final la selección que queremos, ¿no? No ha tardado mucho Así que se agradece, la verdad Se agradece que no haya tardado mucho en llegar Como veis, solo participamos en el mundial Esto ya lo sabía Y... Bueno, pues... Tenemos... Un año... Tenemos un año de preparación Tenemos un año de preparación Porque aquí la temporada comienza en enero de 2019 Así que... Está muy bien Está muy bien esto Porque tenemos ahí ese año de más Que no habríamos tenido en otra situación Si pues hemos comenzado en un equipo europeo La temporada... La temporada comienza en julio Entonces... A ver, no es un año más Pero si son... Si son seis meses más O seis meses más Que no es poco tiempo, ¿eh? Seis meses más de... De preparación De nuestra selección china Ya tenemos además el primer canterano, ¿vale? Que me gustaría enseñaroslo Es un canterano Ya tiene 60 de media Y es por eso que lo subí al primer equipo de... De... En nuestra selección china Esta es la selección que tenemos ahora mismo Voy a... Hacer la convocatoria Y os enseño como quedaría de momento esta selección Ya tenemos lista la selección Voy a enseñaros Como queda el once de nuestra... Selección china Y lo vemos aquí Con Yan Yun Ling en la portería... A ver, si me tengo que poner los nombres de todos los jugadores Creo que vamos a tener un problema Bueno, jugadores destacados Hay Keshen en la... Punta de... De ataque... No, realmente no Iba a poner a Guley Iba a poner a Guley Pero bueno, es que hay Keshen es nuestro delantero también en el Wanzhou Venga, vamos a dejar a hay Keshen También es cierto que podría poner a Guley en alguna de las bandas Pero bueno, de momento Vamos a mantener esto así Eh... Vamos a jugar con mi esquema de toda la vida Cuatro de seis contención, ¿vale? A mí me da igual que estemos con los chinos Con los chinos vamos a ganar con el cuatro de seis contención Eh... Con mi formación de siempre Vamos a ganar con ellos Y con esta formación Eh... En fin El equipo es este Es que... Eh... El que más tiene detrás de los dos delanteros Hay Keshen y Guley Es... Eh... Yang Yunlin, perdón El... El portero con 73 y media Que además lo he fichado para Wanzhou para ir entrenando Porque tiene 75 de potencial Que no es mucho, pero bueno Algo ayudará Eh... Y de momento pues este es el... El once Tengo aquí la valoración media del once, ¿vale? La valoración media al inicio de la serie Es de 70,8 70,8 es la valoración media del once titular Y 70,3 la de la selección al completo Esta valoración media hay que llevarla a mínimo a 85 Si queremos ganar un mundial Yo lo digo así de claro Si queremos ganar un mundial O... Tener un papel importante en un mundial Esta valoración titular media que tenemos ahora mismo de 70,8 Hay que llevarla por lo menos a 85 Eh... Ya... Bueno, ya hemos sacado un jugador con potencial de... De toda una joven promesa Que podría estar entre 86 y 90 de potencial Hay que reventarlo entrenamientos Y cuando pueda voy a reventarlo entrenamientos Y bueno pues esto es lo que tenemos ahora mismo con la selección china Eh... Fase de clasificación Pues la verdad es que no se si tenemos Vamos a entrar al calendario Ahora en marzo supuestamente hay un parón de selecciones Supuestamente Pero no veo ningún partido Supuestamente debería haber un parón de selecciones aquí en marzo Pero no lo veo Tampoco tenemos partidos aquí en junio Eh... Bueno... Pues... Por eso hay que deciros Por eso hay que deciros Bueno... Eh... Ya hemos visto la selección Vemos... Hemos visto a once titular Este es el once suplente Y bueno pues... Lo próximo que os enseñe será pues o partidos internacionales O el final de la temporada Yo entiendo que no hay partidos internacionales Debería haber Y si no lo sabéis pues bueno O sea... Pararemos cuando cuando yo vea ¿No? Si no hay parón de selecciones Pues pararemos al final de la temporada Para ver todos los jugadores que he ido sacando Y... Y para ver como... Como evoluciona la selección No hay... Creo que no tengo mucho más que... Que comentar Si acaso pues también Si veo que va a quedar corto o algo Pues el vídeo Pues os puedo enseñar Como nos ha ido con el Wanzhou Pero... Pero sin más Bueno dejamos este... Este tramo Aquí Y no sé... No sé... No sé qué es lo siguiente que vais a ver La verdad es que no tengo ni idea Bueno, bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos partidos internacionales Con la selección china Ya en septiembre Ahora ya después del verano Después del mercado Y estamos eh... Como veis en septiembre Y bueno pues es aquí Es ahora Cuando tenemos nuestros primeros partidos Con la selección china Solo amistosos Uno contra Canadá Otro contra Estados Unidos Y os voy a enseñar Porque vamos a tener otro parón En octubre También van a ser amistosos Finlandia Y la selección inglesa Y por último Tendremos el parón de noviembre Con Noruega Y Bélgica Vale, esto es Lo que vamos a tener En esta primera temporada Como veis aquí Tenemos el último partido de liga El 1 de diciembre Y después de esto Pues acabará la temporada Y empezaremos de nuevo La segunda ya En enero de 2020 Esto es eh... Lo que nos queda, vale Voy a enseñaros la selección No ha habido ningún cambio Podría haberlo habido Pero es que eh... A ver Te mandan el mensaje este De fecha límite de convocatoria Pero no te mandan a la convocatoria Para que la cambies Como hacían eh... El año pasado Entonces claro eh... He tirado para adelante Pensando que Quien me iba a dar la opción De cambiar la convocatoria Y no me ha dado la opción Así que la selección Se ha quedado exactamente igual Que la que teníamos Tampoco iba a haber mucho cambio Vale, pero sí que Algún jugador Podría haber llegado ya Algún jugador que teníamos nosotros En el equipo Un lateral derecho Os diría el nombre Pero... Vamos a intentar evitarlo, vale Voy a enseñaros mi equipo Con el... Wanzhou Aunque esto no es muy relevante He fichado a Isamandi Y había fichado a Jóvenes Promesas Con el Wanzhou Pero eso no... No es relevante No es relevante para nada De levante Son los jugadores Que he sacado del Pileal Eso sí son relevantes Tenemos a Zongkian Este jugador lo he cedido Porque ya tenemos un extremo derecho Que tiene más potencial que este Y que es el que estamos entrenando En este momento Eh... Después Tenemos uno ya Que lo tenemos como suplente En el Wanzhou Que es Liu Shen Que este creo que ya lo enseñé En su momento MCO, medio centro Tiene ya 67 de media Con potencial de toda una joven promesa Más jugadores que tenemos por aquí Eh... Más jugadores que hemos sacado Con Shen Extremo derecho Este es el que decía Que es mejor que... Que el que ha cedido Toda una joven promesa de potencial Y... 65 de media ya, vale? Lo estamos entrenando Para que llegue a la selección Y después vais a ver por aquí Muchos que... Eh... Los tengo en venta, vale? Los tengo en venta porque no tienen buen potencial Básicamente Pero este sí es bueno Shen... 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 No... No... No ríais Eh... Shen... 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 Tiene eh... Potencial de toda una joven promesa Y 65 de media, vale? Y es portero Y este jugador... Pues va a ser portero Va a ser portero en el mundial O intentaré que sea portero en el mundial Ahora mismo el mejor portero chino Lo tenemos nosotros en el OneFu Tiene 75 de media Que lo he entrenado Y este con potencial de toda una joven promesa Y con... Un año prácticamente hasta el mundial Creo que... Que vamos a poder prepararlo Y vamos a poder dejarlo Eh... Incluso por encima de... De 75 de media Y... En principio quiero que sea Nuestro portero titular en el mundial Shen Shen... Eh... Son... Son... Son Leng... Son... Bueno... Kong... Kong Shen... Y... El otro... Liu Shen... Estos son los tres jugadores Que hemos sacado Los tres con potencial de toda una joven promesa La verdad... Me alegra bastante Y los tres... Que espero que sean Piezas importantes En nuestra selección china En el mundial Además de... Que bueno... Este... Puede tener un papel de suplente importante Pero... Ya habéis visto que teníamos un extremo derecho Así que es una pena que hayamos sacado dos extremos con buen potencial Pero... Es... Lo que hay Seguiremos sacando jugadores del filial Y ahora vamos a los partidos Eh... A ver... ¿Qué podemos esperar de estos partidos? Bueno... Lo primero que se me ha lesionado un jugador Y no me ha dejado cambiar la convocatoria Eso... Eso es lo primero Lo segundo... Pues... Que hay algunos jugadores Que han bajado de media Dentro de la selección Por edad Y... Lo tercero que... Creo que vamos a perder contra Canadá Y contra Estados Unidos Canadá-China Bueno... Bueno pues contra Canadá no vamos a perder Ganamos a Canadá Con doblete de Cao Jun-Ding Cao Jun-Ding 72 y media creo que tiene este jugador Bien, bien, bien Vale... Bien, bien, bien Me alegro Me alegro... Me alegro bastante Bueno aquí vemos a los jugadores Que estoy entrenando Eh... Estoy entrenando a Xen A Xen Kong Xen Y este es Liu Xen Vamos a entrenar ahora también al portero Que el portero es que no lo he puesto entrenado Porque lo acabo de sacar Vaya Eh... Xen 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 Eh... Después tenemos a Liao Li Xen Que también es medio centro ofensivo Lo podemos entrenar Y Wei Xihao Que con 72 y media diría que ahora mismo Tiene... La misma media que el extremo izquierdo De la selección china Diría que sí, eh Diría que sí Y diría que este jugador Si no lo tengo ahora mismo aquí Es porque no he podido meterle la convocatoria Por lo que he dicho, ¿no? Que... Que me he liado un poco con la convocatoria, tío Me he liado Pensaba que iba a llegarme aquí un mensaje Y no, no ha llegado Bueno, pues nada Pues tenemos a ese jugador Que lo estamos entrenando Veinticuatro años Creo que tiene ese extremo izquierdo Tiene 74 de potencial Y de momento Y hasta que yo saque uno mejor de la cantera Va a ser el extremo izquierdo De la selección china Aunque ahora mismo no está ni siquiera en la convocatoria Pero eso ha sido... Lo de que no está ahora mismo en la convocatoria Ha sido un fallo técnico Debería estar en la convocatoria Y debería ser incluso titular en la convocatoria A pesar de que el extremo izquierdo Ha sido el que ha marcado dos goles contra Canadá Bueno, aquí están llegando ofertas Voy vendiendo a los jugadores estos en el filial Que tienen mal potencial Y eso, bueno, vamos consiguiendo dinero para... Para el Wanzhou Esto no es relevante Pero bueno, al final estamos sacando Más jugadores chinos Que en principio tienen mal potencial Pero... Bueno, quién sabe Quién sabe Para el próximo mundial no, pero Para el siguiente, para el de 2026 Quién sabe si estos jugadores Se hacen importantes en otros equipos Y de repente, pues, mejora su potencial No sería lo normal Pero... Oye, quién sabe Estados Unidos-China Vamos a por este segundo partido Amistoso Hemos ganado a Canadá Y empatamos contra Estados Unidos Oye, a mí no me parece... No me parece para nada Un mal comienzo Nuestros dos primeros partidos con la selección china Se saldan con una victoria Contra Canadá Y con un empate contra Estados Unidos Los dos partidos fuera de casa Y contra las selecciones En nuestro nivel Incluso un poquito más encima, eh Creo que no ha estado nada mal este... Este primer parón Cambiaré la convocatoria para el siguiente Y será lo siguiente que veamos El parón de octubre Que es el siguiente parón Cifa Y donde tendremos amistosos contra Inglaterra Ojo Inglaterra, eh Ojo Inglaterra Que ahí sí se pueden venir Problemas bastante gordos Bueno, estamos en el parón de octubre Y bueno, vamos a ver los partidos No hay mucho más, ¿no? Vamos a ver qué partidos tenemos en este mes de octubre Esta es la formación que tenemos ahora mismo con la selección china No sé si ha habido cambio, la verdad Porque llevo bastante tiempo sin jugar, ¿vale? Entonces, eh... Es que tengo que hacer una temporada completa Y esto es mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues he tomado un parón Ahora retomo un poco la actividad de la serie Y claro, pues... No sé si ha habido algún cambio Creo que en la selección sí Creo que me he traído alguna joven promesa Que tenía yo ya en el OneZoo Pero, eh... Cambios en el once Diría que no ha habido ninguno Vamos a llegar con esta formación Con este once Que diría que ahora mismo es lo mejor que tenemos Otra selección de Finlandia ¿Vale? Tenemos un partido como visitantes Y... Vamos a ganar la selección de Finlandia Oye... Un poquito más La selección de Finlandia en la vida real No sé si se ha llegado a meter en la Eurocopa O estaba ahí que tenía que jugar la última previa No lo sé, pero... Pero bueno, no es una mala victoria Ni mucho menos la selección de Finlandia Con Temo Pukki En punta Que ha fallado un penalti Ahí hemos tenido suerte El tema de entrenamiento Es claro, no tengo jugadores que entrenar Porque todos los jugadores que estoy entrenando Los tengo en la selección Está... Está muy bien esto Sí, está muy bien Vamos a tener, por ejemplo, a Chi Tu Chi Ju Eh... No sé por qué lo he pronunciado Sí, pero... No sé chino, la verdad No sé chino No sé si lo he pronunciado bien o mal Vamos a entregar a Chao Cheng Chao Cheng 47 de media Chao Cheng Eh... Alguno... Alguno más, por favor Algún... Jugador chino más Que pueda entregar Qi... Qi... Yuxi Este... Este portero Ah... Vamos a entregar a Iskandar Es que no sé siquiera si Iskandar es chino O sea, voy a ponerle doble o triple a... A Chi Zu Y... Y ya está Chi Zu con 57 de media Con entrenamiento triple Y... Y ya está Si solo es un entrenamiento Si solo es el de esta semana Que está el parón de selecciones Bueno, y el... Y cuando vaya el parón de noviembre, claro Qi... Yuxi sube a 59 de media Maravilloso Maravilloso, espectacular Qué jugador tenemos ahí Y tenemos la partida contra la selección de Inglaterra Bueno, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa completamente diferente, ¿vale? Esto ya... Es cosa seria No sé si con titulares, con suplentes Los titulares están un poco... Están un poco cansados, eh Venga, vamos a probar a los suplentes de... De la selección china Lo más normal es que Inglaterra nos meta 5 O 6 4 Bueno, eh... No han sido 5 ni 6 Han sido 4 Eh... No creo que podamos dar esto por válido Pero es lo que hay Bueno, pues este es el parón de... De octubre, eh Hemos ganado una selección de como Finlandia Que está ahí en nuestro nivel Y una selección Candidata a ganar el mundial Pues nos ha metido 4 De momento es lo que tenemos, ¿vale? Hay que seguir mejorando Hay que seguir mejorando, claramente Estamos en la primera temporada Todavía hay que seguir dándole a nuestros jóvenes chinos Para que lleguen a lo más alto Volvemos al parón de noviembre El último ya de la temporada Tenemos un nuevo parón de selecciones Y este es ya el último De la temporada de noviembre Tenemos, eh... Un partido contra Noruega Y el otro contra la selección belga La selección de Bélgica A ver, eh... A ver... Creo que podremos... Plantar cara a Noruega Bueno... Creo que son más peores que Noruega Pero... Pero bueno... Yo creo que podemos plantar cara A lo mejor un empate, quizá Quién sabe Y después contra Bélgica Evidentemente vamos a perder La cosa es por cuantos goles vamos a perder No... Pues mira, contra Noruega Plantamos cara Si bien se parece que hemos plantado cara, vale No hemos ganado el partido, evidentemente Hemos perdido por 2 a 1 Pero... Bueno, 2 a 1 Es una victoria por la mínima Hemos marcado un gol Nos tenemos que consolar con eso No nos queda otra Se lesionó con un jugador Ya... Ya... ¿Y aquí qué? Y aquí me vuelven a quitar a todos los jugadores Pues... Vamos a entrenar a... A Wiri Y... Fuera, tío... Y... Y vamos a entrenar a... 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 Si... A Yisvili Y ya está, tío Voy a entrenar a jugadores así Porque paso de... Paso... Mira... Zu lo vamos a entrenar A... Si... Zu lo vamos a entrenar A medio derecho No creo que lo lleve en la selección Porque tengo medios derechos mejores De hecho, ya llevo un extremo derecho a la selección Que es mejor Podemos a Carbonero Y otro más, tío Uno más Mira... James Sands Y con esto tenemos el entrenamiento completo Y vamos a ir ahora a ese segundo partido Como veíamos antes Es contra la selección del Elgica Y... Como he dicho, pues... La cosa es cuánto gol me va a meter El perder vamos a perder seguro Mmm... Hola Vamos a jugar locales Si podemos tener algo... Si podemos sacar algo positivo Es eso Que seremos locales en el partido Tenemos a nuestro extremo izquierdo lesionado Va a jugar Kao Yundin El suplente Y... Vamos a perder 1-3 Bueno... Bueno... Podría haber sido... Peor... Podría haber sido bastante peor Hemos vuelto a marcar un gol Y... Hemos perdido 1-3 Vale... Pues con esto podemos dar por finalizados Los partidos de esta temporada No vamos a jugar más partidos en esta temporada No han sido muchos tampoco Hemos tenido el parón de septiembre Donde ganamos a Canadá Y empatamos contra Estados Unidos El parón de octubre Donde ganamos a Finlandia Sorprendentemente Y perdimos contra Inglaterra Y hemos tenido este último parón Donde hemos perdido contra Noruega Y contra Bélgica Ese es el balance de los partidos de esta primera temporada Todavía no ha acabado la temporada Lo que voy a hacer va a ser Avanzar... ¿Vale? Hasta el día 30 de diciembre El día 31 ya tenemos el cambio de temporada Voy a avanzar hasta el día 30 de diciembre Voy a seguir entrenando a los jugadores Durante estas semanas que quedan Que son... Son unas cuantas, eh Son unas cuantas semanas Y... Después de entrenar a los jugadores Pararemos el 30 de diciembre Veremos cómo queda la plantilla Jovenes promesas Y haremos un balance de lo que ha sido esta primera temporada De... De la serie Ha acabado la primera temporada Estamos a punto de hecho de cambiar a la segunda Pero antes Vamos a terminar este episodio Este episodio termina con la primera temporada Ahora le vamos a dedicar un episodio a cada temporada Eh... Con la cuarta temporada no sé cómo haremos Porque la cuarta temporada Es... Es el año del mundial No... No sé qué haré la verdad No sé qué haré con la temporada del mundial La verdad Igual eso lo divido en dos episodios O en tres incluso Eh... Porque claro... Tendremos una primera parte de preparación del mundial Tendremos el mundial Y después tenemos la segunda parte No sé cómo lo haré No sé si haré un vídeo O haré dos O... No sé... Ya... Ya llegará Ya llegará De momento estamos en la primera temporada Vamos a acabar con esta Lo primero vamos a echar un ojo al Wanzhou ¿Vale? Vamos a echar un ojo a lo que hemos hecho con el Wanzhou La primera temporada Y ya después pues veremos la plantilla de la selección china Cómo queda Jóvenes promesas que hemos sacado Y... Y cosas... Cosas, ¿no? Que podemos hacer Lo primero, la liga Pues ahí veis 84 puntos en 30 partidos Eh... 27 victorias y 3 empates La verdad es que Wanzhou es de lejos el mejor equipo de la liga Y es que no hemos perdido ningún partido Todos simulados, eh Todos simulados Y... Y bastante sobrados, la verdad Hemos encajado 9 goles en toda la temporada Y hemos marcado 83 Es que... Éramos el mejor equipo de lejos Cogí un equipo así para no tener muchos problemas, ¿no? Para que no me chasen Para poder tener una buena cantera, buen dinero Y... Y bueno, pues eso es lo que nos ha dejado el Wanzhou Eso en la... En la liga ¿Qué hemos hecho en... En las Champions Asiáticas? Pues en las Champions Asiáticas... Pues hemos ganado Hemos ganado en las Champions Asiáticas Pues se juega ida y vuelta, ¿vale? Por eso veis ahí 2-2 el partido de vuelta Pero... Ganamos 1-2 en la ida Curioso Ganamos fuera 1-2 Y después en casa empatamos 2-2 Bueno Igual lo veis ahí 4-3 Ganamos también simulación Han simulado todos los partidos No he jugado ni un solo partido con el Wanzhou Ni con la selección todavía Y bueno, pues aquí lo veis... Pues eso Pues eso Que es lo que hay ¿Vale? Que hemos ganado la Champions Asiática Y hemos ganado la liga Con el Wanzhou Evergrande El... El mejor equipo de Asia O al menos... Eso hemos conseguido nosotros Este es el equipo que teníamos Con Jan Yun Ling en la portería Que es el mejor portero chino que hay Tan Lin Peng en el lateral derecho Eric García y Mandí en el centro de la defensa Ortega en el lateral izquierdo Sanz Paolinho Talisca en el medio Arriba Fernandeño Aike Sen y Wei Shihao Bueno Hay algunos... Algunos de aquí Que son... Chinos... Titulares en la selección china ¿Vale? Como es el caso de Jan Yun Ling Es el caso de... Tan Lin Peng no es titular Pero... Pero si es importante en la selección china Aike Sen es titular Wei Shihao también Y diría que no hay ningún chino más En el 11 Bueno... Los suplentes tampoco lo vamos a hacer mucho caso Porque creo que no tengo tampoco esto aquí Bien del todo Pero bueno... Si queréis echarle un ojo a los jugadores suplentes que tenemos Son esos ahí Vale... Eso es lo que tenemos en el Wanzhou Vamos a echarle un ojo también Aquí a la parte de mi carrera ¿Vale? Por si queréis ver datos más detallados Sí... Datos... Estadísticas más detalladas Y aquí... Aquí lo veis... Básicamente pues... Un manager del mes No me he llevado al manager del año No me preguntéis por qué El mayor trapazo ha sido el de Mandy 18 millones La mayor venta Alan Carvallo 12 y medio Y ahí veis... 39 victorias 4 empates Y 4 derrotas Todas esas derrotas en... En Champions Porque en Liga habéis visto que no hemos perdido ninguna 118 goles a favor 28 en contra Temporada espectacular La que hemos hecho... La que hemos hecho con el Wanzhou Y ahora para acabar Pues vamos a ver cómo ha quedado De esta selección china después de esta primera temporada ¿Vale? Pues ahí lo veis... Este es el 11 ¿Vale? Este es el mejor 11 que podemos hacer a día de hoy Este 11... ¿Vale? Bueno, vamos a ver el 11 y ahora os digo Yang Jun Lin en la portería Eh... Den Han Wen De lateral derecho Sike y Gao Zunji Como central es Li Suepeng En el lateral izquierdo ¿Vale? Medio centro de presión para Hao Yunmin Centro de campo para Zhang Shisei Y para Shen ¿Vale? Se nos cuela ya aquí... Uno de los jugadores que hemos sacado de cantera Se nos cuela ya en el 11 de la selección china Por media Y por potencial ¿Vale? Hay algún jugador que tiene la misma media Pero tiene más potencial este En el extremo de derecho Se nos cuela otro Shen ¿Vale? Se nos cuela ahí Shen Como extremo de derecho titular de la selección Y después los otros dos que acompañan Aike Shen y Wei Shihau Que son dos jugadores que también tenemos en el Wanzhou Estos son los titulares de la selección china ¿Qué valoración media tiene este 11 titular? 71 con 0 71 con 0 71 con 0 71 clavado Esa es la valoración media que tenemos ahora mismo con la selección china ¿Qué valoración tiene, por ejemplo, la selección belga? Pues tendrá 86 85 ¿Qué valoración tendrá la selección francesa? Pues también Por ahí, por el estilo 86, 85 Eh... ¿Qué quiere decir esto? Que nos queda un largo camino por recorrer Pero cuando digo largo, digo larguísimo Como la muralla china, ¿no? Más o menos Como la gran muralla china Pues eso Nos queda un largo camino por recorrer Para invitarse reyes al mundo Pero de momento Estamos progresando Ya hemos colado dos promesas aquí Dos jugadores que tienen potencial de toda una joven promesa ¿Vale? Así que... bien Es un paso Después jugamos suplentes Se nos cuela Shen Otro de los jugadores que hemos sacado de la cantera ¿Vale? Como portero Eh... Sanlin Peng Que lo hemos visto antes En Wanzhou Feng Xiaotin Meifang Eh... Li Suepeng Li Suepeng Ah, espérate, espérate Es que es lateral titular Ojo Que hay cambio aquí Me he dado cuenta de esto Que no es Li Suepeng Que es... Li Suhai Es Li Suhai Es Li Suhai Bueno, pues Li Suhai Que tiene potencia de 71 Hombre Li Suhai con potencia de 71 Y 24 años Es el titular Bueno, disculpad el error Seguimos con Liao Li Shen Y Li Ke En el medio Arriba Zan Shen Eh... no Zan Shen Dong Wu Lei Y Cao Yun Ding Esto es lo que tenemos En la selección china De momento Hemos colgado 3 jóvenes promesas En la selección 2 como titulares 1 como suplente Y son jugadores Que van a ser importantes En el futuro ¿Hemos sacado más promesas? Pues diría que sí Que hemos sacado más promesas Tenemos a Li Zen Toda una joven promesa MCO 60 de media Este va a ser importante Todavía no lo es Pero será Zan Wang 61 de media Demuestran gran potencial También será importante Y después Eh... ya diría que no hay ninguno más Bueno, hemos subido más jugadores Pero para venderlos Más que nada Pues eso es lo que tenemos Ahora mismo con la selección china ¿Vale? Hemos colado 3 jugadores en la selección Y hay 2 Que se van a colar Hay 2 que por potencial Tarde... Antes o después Eh... se van a colar, ¿no? Que son estos 2 centrocampistas Eh... Li Zen Y Zan Wang Pues con estos 2 Los 3 que tenemos O sea, serían ya 5 jugadores De nuestra cantera Que sacamos Y que metemos a la selección Y son jugadores con buen potencial Porque es que no hay ni un solo chino Con buen potencial Es que no hay ni un solo jugador chino Que llegue a 80 de potencial El que más Hay que es Zen Y Wuley Que tiene de por sí 79 Así que... bueno Con esto Pues ya iremos viendo Ya iremos viendo Eh... hay jugadores Que de aquí se van a caer De hecho durante la temporada Se han ido cayendo jugadores Que por edad han bajado de media Y van a seguir bajando Porque al final Quedan 2 años y medio Para el Mundial Quedan 2 años y medio Para el Mundial Los que tengan ahora 30 o 29 Van a ir bajando Van a ir bajando de media Y ahí es donde tenemos que ir colando Las jóvenes promesas Que vayamos sacando de la cantera En fin Espero que tengamos suerte Que vayamos eh... Sacando más jugadores eh... Que nos puedan servir Ya en la primera temporada Colamos 2 en el 11 titular Y esa es la... Esa es la idea ¿Vale? Y seguir sacando Y seguir colándolos Directos a... A la selección ¿Vale? Que tengan... Eh... El nivel suficiente como para colarse la selección Por eso por ejemplo Esos dos últimos que habéis visto Todavía no tienen el nivel Pero... Los iremos entrenando Para que tengan ese nivel Y para poder colarlos En la selección china Nada más yo creo que por aquí Podríamos dejar este primer episodio Yo espero que os haya gustado A ver... Aquí pasa una cosa eh... Y ya os lo he oído comentando Durante los vídeos ¿No? Seguramente vaya eh... Hasta que no os tenga 2 o 3 vídeos grabados No empiece a subir la serie Yo espero que os guste Yo espero que os guste Porque esto lleva un trabajo bastante importante Y... Y espero que os guste la serie Porque si no os gusta Pues me voy a correr yo Dos o tres vídeos de... De bastante tiempo Para que... Para nada Jajaja Así que nada Dejo este vídeo por aquí Este primer episodio Espero que os haya gustado Vais a tener más episodios seguro Al menos dos más Creo que vais a tener seguro Bueno y tres Porque hasta el primer mundial llegaremos ¿No? Eh... Mínimo hasta el primer mundial vamos a llegar Ya que he empezado a grabar la serie Y... Y bueno pues espero que os guste Si es así Pues podéis dejar un like Consejos en los comentarios Aunque bueno No creo que vaya a poder leer nada Y nada Nos vemos en la próxima cracks Adiós